El remate se realizará en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María, bajo la modalidad presencial y televisado por Canal Rural. Los toros que saldrán a la venta combinan rusticidad con calidad carnicera y buenos números de crecimiento y carcasa, que marquen la diferencia en la producción. Las vaquillonas, en tanto, fueron seleccionadas contemplando todos los parámetros productivos exigidos para ser una madre del porvenir, siempre con la meta puesta en la excelencia, la rusticidad y la adaptabilidad a los campos más exigentes de nuestro país. El próximo viernes 13 de agosto tenemos aquí, en la Sociedad Rural de Jesús María, nuestro remate habitual de todos los años. Creo que este es el séptimo y estaremos participando con unos 75 toros y 90 hembras, así que con todas las expectativas puestas en él. Desde nuestro punto de vista es lo mejor que tenemos y creo que nos venimos superando año tras año, así que bueno, estamos bastante conformes y muy confiados en lo que vamos a presentar. El remate va a ser presencial y a su vez televisado por la pantalla de Canal Rural. Vamos a prever una lista de compradores que tengan interés en participar, que se podrán llegar hasta acá, hasta la rural, que los animales van a estar físicamente en el predio, para que los puedan revisar el día del remate y por supuesto con todos los protocolos que correspondan en función a la pandemia que nos viene afectando. Y creo que va a encontrar un conjunto de toros de 3 años, 2 años y medio y 2 años a nuestro criterio sumamente interesante. La gran mayoría de ellos son productos de transferencia embrionaria. Creo que hay destacados padres de cabaña. Y va a encontrar un conjunto de hembras muy uniformes, muy funcionales y por supuesto algunas élites que son sumamente destacadas y que nos cuesta disponer su venta, pero bueno, en función de que queremos superarnos año tras año, van a estar presentes. Ya están los catálogos digitales totalmente terminados, con las imágenes y los datos de todos los reproductores. Oportunamente informaremos la apertura de las preofertas, incluso con buenos o importantes beneficios para aquellos que preoferten o que ganen dichas preofertas. También tendremos 120 días libres de plazo y debemos destacar que es un remate que no tiene gasto, o sea que el comprador no tiene flete, no tiene gasto de comisiones ni ningún otro gasto extra, de modo tal de que estamos ofreciendo lo máximo que podamos disponer para un evento que queremos que sea importante.